Bueno mi gente, aquí te habla el Duval Barrio, Alex, Jiali, los queremos invitar a la Feria de la Familia de Telemundo Province, domingo 4 de noviembre en el Province Korea and Technical Academy. Es un evento familiar y no se lo puedes perder, vengan de esa cita y disfruten nuestra fusión musical.